Para nosotros es un orgullo contar en Gestar, que como bien decía el locutor, es un espacio, no solo un espacio, sino es el Instituto de Formación Política del Partido Justicialista con la presencia del Ministro Lino, el compañero, que la verdad que seguramente tiene mucho para contar. Nosotros siempre usamos en nuestros discursos y en nuestro relato la historia de una Argentina que ha cambiado mucho, que ha revertido una etapa de desencuentros, una etapa de cuasimonedas, de desesperanza. Una Argentina que convoca, que convoca a la juventud, a la política, que convoca a los jóvenes empresarios a producir en la Argentina, que convoca a incluirnos un poquito más y como un hecho muy destacado la posibilidad de que los científicos argentinos vuelvan nuevamente a la Argentina en un país que evidentemente los abraza, los convoca y les da oportunidades. Nosotros estamos trabajando fuertemente para hacer nuestra tarea cotidiana de la mejor manera posible. La asignación universal, llegar a los chicos que realmente tienen que llegar, jubilar y el plan de inclusión jubilatoria que siga funcionando de la mejor manera posible, normalizar las situaciones que de alguna manera todavía faltan en esta Argentina que viene creciendo, invertir con prudencia y con mucha rigurosidad cada una de las decisiones que tomamos en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y ese es el mejor aporte que le podemos hacer a la Argentina. En ese sentido es un año en donde se toman decisiones, decisiones trascendentales en la vida pública de la Argentina y creemos que la mejor opción es nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner que ha demostrado en 8 años cambiar la Argentina y que queremos profundizar ese cambio. Así que esto se tiene que dar en toda la Argentina, no solo en Capital Federal y nosotros vamos a seducir el corazón de los argentinos diciéndole todo lo que hemos hecho y hacia dónde vamos para que esto ocurra.